Bueno, cuénteme una cosa, mi querido doctor John Jairo Berrío, nuevo representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Cámara por Antioquia. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido a usted? Rubén, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contento, muy entusiasmado y bueno, gracias a Dios el Consejo de Estado dio la razón sobre todos estos argumentos y pruebas que habíamos presentado anteriormente. Oiga, tiene que estar contento usted haber logrado llegar allá y tumbarle una curula al Pacto Histórico, en las condiciones que se presentaron las elecciones, para Congreso el año pasado, todo lo que está pasando ahora políticamente y tumbarle una curula al Pacto Histórico, eso es un logro. ¿Quién fue su apoderado? ¿Quién fue su abogado? Hombre, el doctor Rodrigo fue mi apoderado, el mismo que también sacó adelante la demanda de Parodi, una persona experta, conocedora del tema. Inténtenme como explicar así en palabras de cristiano y musulmán, ¿qué fue lo que usted alegó ante el Consejo de Estado y cuál fue la razón que le dieron? ¿Qué fue lo que pasó realmente con ese caso? A ver, lo que pasó es que el día de las elecciones nosotros salimos ganadores. El Centro Democrático ese día quedó con cinco curules y el Pacto Histórico quedó con dos. La quinta curul del Centro Democrático la obtuve yo. Una semana después, en los escrutinios departamentales, eso fue un día jueves, la gente del Pacto Histórico, propiamente, el equipo de la representante de Múnera, estaban celebrando. Y celebrando porque ellos iban a obtener en los recuentos la tercera curul. Cabe resaltar que si apenas estaban en los escrutinios departamentales y faltaban todos los municipios grandes, obviamente incluyendo Medellín, no sé de dónde tendrían ellos la información. Y así hicieron circular un cuadro en Excel que ellos recuperaban 30.000 votos. Lo que pudimos observar nosotros allí es que de manera increíble se subían los votos al Pacto Histórico y al Centro Democrático se le disminuían los votos y no encontrábamos justificación alguna por qué sucedía esto. La Comisión Escrutadora Departamental dejó constancia en el acta, páginas 756, 57 y 58, que el software estaba presentando problemas y que la información que ellos cargaban posteriormente la verificaban y era una información diferente a la que ellos cargaban. E inclusive que no les permitía sino cargar parcialmente la información, que como el problema persistía, entonces le correspondería al Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio nuevamente sobre esas metas y esa información puntualmente que estaban presentando problemas. Lamentablemente nosotros tuvimos la oportunidad de ir entonces al Consejo Nacional Electoral a colocar el saneamiento electoral, pero lamentablemente el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión olímpica, digo yo, de no tener en cuenta esas pruebas que nosotros le presentamos y dijo que todo lo que se iba a analizar en el Consejo Nacional Electoral era lo que ya se había alegado y discutido en las comisiones escrutadoras municipales y departamentales, que no iba a revisar nada nuevo. Nosotros estábamos presentando cosas que ya habíamos presentado ante la Comisión Escrutadora Departamental y como también nos había dado un tiempo adicional, pues estábamos presentando cosas nuevas. Y dijo que no, que las cosas nuevas no las iba a revisar y definitivamente ni siquiera tuvo en cuenta lo que la Comisión Escrutadora Departamental le decía sobre el problema del software. Se lavó las manos, la verdad, las manos, la Comisión, el Consejo Nacional Electoral. Ahí lo deja un entredicho para que existe esta institución. El Consejo de Estado entonces fuimos como último rato y presentamos la demanda allí en el Consejo de Estado en agosto del año pasado, donde mostrábamos con pruebas en 2.800 mesas cómo había 9.300 votos que se desaparecieron, que se le disminuyeron sin justificación alguna al Centro Democrático y también sin justificación alguna le aparecían unos votos al Pacto Histórico. ¿Y cómo decir sin justificación alguna, Rubén? Y es que cuando el E14, que es el formulario que se expide y se llena el día de las elecciones y se contrasta con el E24, que es el formulario que se llena el día de los escrutinios departamentales, había información que no se hablaba, que no era la misma, no era coherente. Entonces, por ejemplo, aparecían tres votos en el municipio y abre aquí en el E14 y en el E24 aparecían cero votos. ¿Ahí qué pasó? De tres pasó a cero. ¿Ahí qué fue lo que sucedió? Entonces, normalmente se tiene que ir a mirar el acta general de escrutinios. El acta general de escrutinios en el municipio explicará qué fue lo que pasó, por qué esa diferencia de tres bajó a cero. Pero si el acta general de escrutinios no dice absolutamente nada, entonces no hay sustento del por qué de tres en el E14 se pasó a cero en el E24. No hay esto, no hay el por qué se haya modificado esa cifra y esa cifra se modificó en dos mil ochocientas mesas para un total de nueve mil trescientos votos, que fue lo que le dejó de Estado. No había justificación en las actas generales de escrutinio. La Procuraduría dio concepto hace alrededor de tres, cuatro meses favorable a nosotros. En ese concepto de cincuenta y cuatro páginas, la Procuraduría decía que no haya justificación para que se hubiera modificado los datos de las votaciones. Oígame, oígame, Doc, espere. Yo le hago una pregunta que me queda muy claro. Deja, deja como en entredicho ahí que se cometió como se cometió una irregular. Obviamente que 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 la subsan del Consejo de Estado obviamente dándole nuevamente, dando la posibilidad a usted que llegue a la Cámara. Pero entonces esa responsabilidad de esa irregularidad lo tiene el software o quién hay detrás para manipular el software que cometió esa misma irregularidad. Había un cartel ahí tachando formularios y sumando votos para un lado y para el otro no. Esas ya no eran formularios. Eso ahí ya era el tema del software. Y lo dijo muy claramente la Comisión Escrutadora Departamental que el software estaba presentando problemas. De ahí que el Consejo Nacional Electoral no haya querido ahondar y verificar las pruebas. Lo deja uno en entredicho de hasta dónde la transparencia de las elecciones. Si está bien vigilada en este caso porque le corresponde que es el Consejo Nacional Electoral. Que hubo un tema irregular. Claramente lo hubo. La Comisión Escrutadora lo dijo. Estamos cargando y la información es cargada. Entonces si hay algo irregular para un partido y no se le pueden sumar a otro partido. Es más, el Consejo de Estado en su fallo dice que fueron los votos del Centro Democrático sustraídos. Sustraídos. O sea, disminuidos. Yo voy a analizar con mi equipo jurídico la posibilidad de seguir este proceso e ir a la Procuraduría a llevarlo para que los funcionarios públicos respondan por este tema. Y también analizar el tema penal. Porque es que en este país, verá, Rubén, esto sucede cada dos años en las diferentes elecciones. Sucede dos años y siempre se habla de la venta de paquetes electorales. Le pregunto para que retomemos el tema. Medidas o denuncias penales, denuncias en Procuraduría Disciplinaria serían en contra que de la gente de la registraduría, que son los que manejan del software o qué? Pues hombre, eso es lo que vamos a analizar con el equipo jurídico. Porque es que aquí no podemos pretender, no, ya ganamos, listo, no, lo que queríamos era llegar al Congreso y llegamos. No, no, aquí lo que queremos es que haya democracia, que la democracia esté salvaguardada y que la voluntad del pueblo manifestado en las urnas sea respetado. Y que no suceda cada dos o cada cuatro años en el Congreso de la República. Siempre estos mismos problemas que hace cinco años paró y Mauricio paró y representante a la Cámara actualmente. Tanto esa misma situación y siempre se presentan estas situaciones de unos votos que aparecen o otros votos que se desaparecen. Y entonces, no, listo, ya llegamos y olvidémonos de esto. No, olvidémonos, no. Es que aquí el entendió es que estamos defendiendo primero, pues obviamente la curul, pero segundo, también estábamos defendiendo la democracia de este país y las instituciones. Y si hay alguien hizo algo irregular, pues ojalá podamos detectar frente a que las entidades o las instituciones que tengan que a su bien investigar esto lo investiguen. Pero a mí me parece que dejar las cosas así, porque entre cuatro años serán otros. Este año fui yo y entre cuatro años quienes serán. Así es. Oiga, doctor Berrío, y una cosa. Y si eso pasa cuando todavía la gente va a la urna a depositar su voto y a rayarlo. Entonces, ¿cómo ir a hacer con la implementación que no han podido del voto electrónico? Ahí sí va a haber más desconfianza todavía. Es un riesgo muy grande, un riesgo enorme. Y para las elecciones que vienen, también hay un riesgo muy grande y estamos a dos meses y medio. Óigame, doctor. ¿Usted cuándo empieza? ¿Cuándo se posiciona? ¿Cuándo se sienta en la silla de la curul de la Cámara de Representantes? Esperamos en unos dos o tres semanas, dos semanas, creería yo. Apenas se surtan todos los efectos y como está reglamentado en el CEPACA, estamos esperando la notificación que debe estar entre el día y el día de mañana. Sabemos pues toda esta información a raíz de que ya se colgó el fallo. En la página, pero aún no hemos ido a dos. Entonces, estamos esperando que surtan todos los trámites jurídicos, legales. Yo creería que en cuestión deberíamos estar posesionados. Bueno, y ahora volvamos ya a lo político. Estamos en elecciones territoriales. ¿Cómo está viviendo usted la cosa aquí en Antioquia, Doc? Yo creo que la alcaldía de Medellín está muy decantado. FICO tiene una gran aceptación en la ciudad y creería yo que va a ser el alcalde de Medellín. Gobernación, digamos que está un poco temprano para definir los temas. Nosotros estamos en el Centro Democrático con nuestro candidato, Andrés Julián Rendón. Aspiramos que haya unidad y que con esa unión entre varios de los candidatos, pues de ahí salga el candidato ungido también y que le dé la mano FICO y que Dios mediante en esa fórmula FICO y quien salga ungido, ojalá sea Andrés Julián Rendón, pues esa fórmula sea la ganadora. Yo diría que FICO metería unos 200 mil votos, oiga, qué cosa tan particular en estas elecciones que ahora le suma más la fórmula a la alcaldía que a la gobernación. Y lo digo por el caso de FICO que yo creería que metería unos 200 mil votos aquí en UNJA como fórmula a la gobernación. Lo que yo sí veo enrarecido es el asunto de la gobernación porque yo a Andrés Julián lo veo muy flojo. Pues es cierto, la campaña ahora ha cambiado y yo creo que ahora se vuelve mucho, mucho más importante esa fórmula. Uno observaba cómo anteriormente el candidato a la gobernación iba por un lado, el candidato a la alcaldía porque decían que eran fórmula. Yo creo que ahora cobra importancia ese tema de tener esa dupla trabajando máxime cuando la unión se hace en torno a una filosofía de cómo ver realmente lo que es la labor política, la labor en el sector público y lo que se quieren defender ahora las instituciones y aquellos que tienen ese pensamiento pues los juntan. Y el juntarse se hace mucho más fácil crear esa sinergia y ese equipo entre estos dos, se hace mucho más importante. Andrés Julián lo veo bien, lo veo creciendo. Empezó marcando con un 2%, pasó a un 8%, luego a un 12% y va creciendo mucho más ahora que lo arropó el Partido Centro Democrático y le entrega el aval. Yo creo que Andrés Julián ahora debe estar por encima del 20% y si luego fuera el candidato del equipo de amigos que se están juntando por Antioquia y adicional a eso recibir el respaldo de FIP, pues se monta más del 30% para disfrutar esa gobernación entonces. Luis Fernando Suárez, yo veo Andrés Julián Rendón más cerca del de Luis Fernando Suárez que de algún otro candidato, ese pacto de Indiana yo lo veo ya como con mucho intento pero muy fallido. Faltan tres meses para la elección y en estos tres meses pasan muchas cosas, yo creo que a ellos los une la voluntad de servicio por este departamento y sobre todo como se ha vuelto frase de cajón, pero la verdad, ser el muro de contención del petrismo aquí en Antioquia. Faltan tres meses y en estos tres meses yo creo que ellos se pueden unir. Así es, 80 y punta de días faltan para el día de elecciones y eso en política es una eternidad. Doctor John Jairo Berrío, nuevo representante de la Cámara por Antioquia, por el Partido Centro Democrático, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Con el mayor de los gustos y con mucho cariño, siempre la hora. Doctor John Jairo Berrío